...es que se llevó a cabo el primer observatorio del género en Ecuador de manera virtual. Aquí se presentó la iniciativa de la Organización Económica Violeta, que... Violeta, no Violeta, Violeta, que busca equilibrar las disponibilidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos. Veamos. Es justamente mejorar... Con el objetivo de establecer las mismas reglas del juego, tanto para hombres como para mujeres en el Ecuador, en el ámbito educativo, social, político y económico, se llevó a cabo la presentación de la iniciativa de la Organización Económica Violeta, misma que busca la reducción de desigualdades que continúan golpeando a los grupos más vulnerables del país, como son las mujeres. Así lo afirman. Pensando en que a nivel global, esta recesión económica, suscitada por la crisis sanitaria, ha tenido mayor impacto en la población femenina, nuestra prioridad es justamente mejorar los indicadores de participación económica y oportunidad. Y es que según la organización, en Ecuador el 51% de hombres tendrían mejor acceso a puestos de trabajo frente a las mujeres. Esto sumado a la falta de empleo en el país por la pandemia. Solo entre mayo y junio de este año, la tasa de desempleo se ubicó en el 15.7% para las mujeres, mientras que para los hombres en un 11.6%. Según la organización, con esta cifra se evidencia con mayor notoriedad la situación que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral del país, por lo que su objetivo es establecer equidad. Esta iniciativa basada en la investigación aplicada busca incrementar la participación de mujeres en la fuerza laboral, incrementar el número de mujeres en posiciones de liderazgo, incrementar la empleabilidad femenina en trabajos del futuro y reducir la brecha de higiene. De este foro fueron parte la vicepresidenta de la República, el ministro de Finanzas, el ministro de Trabajo, así como otras personalidades, quienes felicitaron la creación de este observatorio. Entonces, políticas que tengan que ver con ese tipo de potencialidades, a mi criterio me parece que es fundamental. Los representantes de esta iniciativa informaron que en las próximas semanas se presentarán las primeras acciones para incrementar la participación de mujeres en el ámbito laboral, así como aumentar la empleabilidad femenina en trabajos futuros en Ecuador. Informó Ismenia Solorza.